Salgo mejor en la otra Si, yo salgo mejor en la otra Mi niña Reyes Primera vez que entro a este colegio Nos llevan hasta el fondo, imagínense Si, hasta el otro año van a abrir Está grande este colegio Está bien amplia No se tiene niña rellena Más vale que no había mucha fila Porque allá en el Megamol Se llena Ah, también No se tiene niña rellena Es gran colegio No se tiene niña rellena No se tiene niña rellena No se tiene niña rellena El Megamol La Trabajo Es un perro La Trabajo El Megamol La Trabajo Es un perro ¿Cualquier la salida?